Qué gusto estar con ustedes. Hoy hablaba con varias personas y, híjole, hablábamos de tantas cosas, pero una de las cosas que más me impactaron hoy y que me quedé pensando es que es muy fuerte cuando alguien se... Miren mi gorrita. No le quise quitar su chetito, miren. Soy anti romper familias, así que se queda con su mamá. Miren su chetito, no se lo quise quitar. Bueno, y hablaba de una cosa bien interesante. Qué fuerte es no sentirse amada. Híjole, qué tremendo. No sentirse amada. Una persona me decía cómo lograr brincar eso. Y hablábamos sobre ese tema. Una persona que está segura, que lucha, que va contra todo, que pelea contra todo y que sueña y que dice voy camino, arranco con él. Él es el amor de mi vida. Él es hasta el final. Y la otra persona, amivalente, desinteresada, sin expresar, dándose el gusto de ser como él es. ¿Cuántas veces están diciendo así soy yo? ¿Verdad? Y hablábamos un poquito de esto. Hay momentos que caemos en el autoengaño, en el tremendo, en el tremendo autoengaño. ¿Y qué pasa? Pues ahí estamos, ¿no? Viendo esas pequeñas cosas que queremos creer, esos pequeños detallitos o señales del cielo que queremos creer y aferrarnos a ello para decir si va, algo siente por mí, me quiere poquito, le gusto, siento que se está comprometiendo. Y pasa el tiempo y pues no hay ningún compromiso y no hay ningún, ay, ningún anillito, ninguna responsabilidad, ningún compromiso. ¿Y qué pasa? Y muchas veces, él ya es parte de ti. Te levantas si quieres estar con él, te acuestas si quieres estar con él. Es tan importante que aprendamos a tocar la realidad, ¿no es cierto? Es tan importante que decidamos salir de la negación, salir de esa mentira, esa burbuja de mentira, salir de ese juego, ¿verdad? Donde nosotros mismos nos estamos golpeando y diciendo si me quieres, si me quieres y yo sé que va a cambiar y yo sé que por mí va a dar la vida y el que está dando la vida eres tú. Hay varias cosas que quisiera compartirte en este video. Cuesta tanto pisar la realidad, cuesta tanto dejar de cavar, porque hay veces que estamos cavando en un hoyo y cavando y cavando y cavando y ese hoyo jamás llega a donde queremos y ya está profundo y nos estamos ahogando y a veces que la tierra se nos viene encima y nos estamos ahogando creyendo que sí es y no es y no hay nada. Quiero decirte, decirte varias cosas, varias cosas que estuve meditando y yo sé que es muy, muy difícil vivir bajo un piso de espuma no real y que cada mañana te levantes diciendo qué va a pasar hoy. Yo creo que es muy importante, yo te decía que enfrentes tu realidad, dejemos de vivir esa pequeña mentira, vete al espejo y háblate y di esto quiero para el año que entra, esto quiero para dos años más, así quiero vivir, dudando, esperando, que camine, que no camine. Permítete, permítete, una de las cosas que he entendido muy claro, es que le permitas a él y tú vivir como él quiera vivir y tú vive como tú quieras vivir. Mira, mira, entre más tú sueltes ese peso y tú vivas y tú disfrutes y tú camines bajo una hermosa realidad, no dependiendo de ese amor ficticio. Igual si tú quieres vivir como él, pero siempre enfrentando las cosas, pero disfrutando, caminando, creciendo, eso, tarde que temprano, al que está a un lado y no camina, ay, como que le pica. Y tarde que temprano, el que camina, ese es todo para el que no camina, camina, vive tu vida, disfruta tu vida. Muchos, 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 muchos se han parado y han dejado de crecer solamente, solamente porque están esperando que la otra persona camine con ellos y resulta que nunca caminan y resulta que nunca dan y resulta que, y resulta que nunca, que nunca van a andar para adelante. Vive tu vida, eso es lo mejor que te puedo decir, es lo más hermoso y espectacular, crece, madura, avanza y tarde que temprano, tu crecimiento y tu madurez le va a picar y vieras que rico se siente cuando te dice me voy, ¿por qué? Porque tú te crees muy de acá, porque tú avanzas y crees, te crees muy grande, no, 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 no eres tú, es él, es él que no quiere crecer. Otra de las cosas bien interesantes es que dedica tiempo para ti, no solamente avanza, crece, ve, 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 haz cosas, no tienes cosas, no trabajes con una agenda fantasma, sino dedica tiempo a ti. Vieras que rico es meterte a bañar en un jacuzzi, miras que rico irte a un hotel tú solita y meditar, miras que rico es irte a tomarte un vinito tú solita, irte al cine tú solita, con otras amigas o con otra gente que no sea él, no más tu mundo, es bien padre. Aprende a dedicarte tiempo para ti y para demostrarte que tú eres especial, que eres un ser tan importante, tan especial, que mereces invertir en ti mismo, en tu ropa, en tu comida, en tus diversiones, en tomarte el vinito que más quieras. Uy, qué padre, no quiero ese vino, quiero otro, no quiero esto, quiero esto, qué padre llegar a ese punto, cuando empiezas a vivir, cuando empiezas a dedicarte tiempo, cuando empiezas a cuidarte, cuando empiezas a disfrutar tu cuerpo, qué bello es la vida. Y también te quiero decir algo, evita responsabilizar a otros de tus emociones, evita responsabilizar a otros de lo que a ti te compete más bien, evita responsabilizar a otros de lo que a ti te compete. Te voy a decir por qué. Hay veces que tienes que enfrentar la vida y tienes que enfrentar las decisiones que has tomado y las consecuencias, porque hay veces que las consecuencias no son positivas y hay veces que son negativas, ¿verdad? Pero así cuando enfrentas las positivas y te pones esa corona, también hay que enfrentar las negativas y decir yo la regué, ¿no es cierto? Yo me responsabilizo, yo cabé el hoyo hasta donde quise y ahora yo necesito taparlo. Enfrenta, deja de culpar que porque él me prometió, que porque él me dijo, que porque su mamá me dijo, que porque su mamá me buscó, que porque un día me dio un anillo, que porque un día me trajo un vestido, que porque un día aquí, que porque... Deja de responsabilizar, suéltalo y toma tu responsabilidad y paga tus consecuencias. Y ¿sabes qué? Cuando enfrentas las consecuencias con esa madurez y ese carácter, tarde que temprano, sales porque sales. Y te voy a cerrar con esto que es bien interesante. Fíjate que, híjole, cuando una persona se hace cargo de sus emociones el 100%, híjole, cómo se rejuvenece. Se vivifica, se levanta, crece. Es una mujer que a pesar de que tenga la edad que tenga y esté con quien esté, ella se ve brillante. Hay una luz interior que sale al exterior. Sus ojos, cuando ella habla, cuando él habla, y hablo de hombre o mujer. Cuando una mujer se responsabiliza de sus emociones, es lo más maravilloso que puede existir. Se le nota en cada poro, en sus manos, al hablar, en su mirada, en sus hombros. No anda con sus hombros agachados. Se le nota que está responsable de lo que siente y que lo está enfrentando. Y que no hay temor. Ese temor a quedarnos solas. Ese temor a ser desechadas. Ese temor a ser abandonadas. Esa angustia de que, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener hijos o no voy a tener? ¿Y qué va a pasar con lo que mi casa, no mi casa, mi mandado? Todas esas cosas, cuando aprendes a responsabilizarte de tus emociones y decir, traigo angustia, o traigo preocupación, o tengo miedo. Esa, esa soy yo. Y lo enfrentas. Híjole, es tan maravilloso enfrentar cada una de nuestras emociones y empezar a decir, a decirnos a la cara, a nosotros mismos, quiénes somos. No solamente quiénes somos por fuera. No solamente ya sabemos quiénes somos y cuánto medimos y cuánto pesamos por fuera. ¿No es cierto? Pero por dentro. ¿Cuánto pesa esa emoción que traes? ¿Cuánto pesa ese sentimiento que traes? Esa angustia, ¿cuánto pesa? ¿Pesará tanto tu temor que te está desgastando tu piel, tu cuerpo, tu sanidad? ¿Pesará tanto tu sentimiento, tu emoción que te está robando el sueño, te está robando el hambre o te está dando hambre de más? No hay nada, nada que sea más importante que tu interior. Porque tu interior va a cubrir tu exterior. Fíjate que generalmente pensamos que nuestro exterior cubre nuestro interior. Pero nuestro interior cubre nuestro exterior. Porque si tú estás bien por dentro, por fuera es magnífico, te ves genial, te ves brillante. Ha habido personas que yo veo, jovencitas, con su cara, con su piel deshidratada, con angustiadas, con dolor, metidas en un hoyo que ellas mismas cavaron, metidas en un hoyo profundo de mentiras. Personas que con una sola palabra se han dejado creer. Si siento algo, te necesito, te quiero, pero ahorita no. Hay después, espérame poquito. Eres el amor de mi vida, pero dame chanza. Es absurdo. Tú no eres tapete de nadie. Y tú, varón, tampoco eres tapete de nadie, por amor de Dios. Dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Valórate. Cuídate. Es tan bello amar. Amar va más allá que unas estúpidas palabras. Amar va más allá que unos mensajitos lindos, unos guasaperos lindos, unos feibuqueros lindos. No, no, no. Amar va más allá. Amar va más allá que cada día despertar y que esté ahí el bulto. Es mejor que no haya bulto, pero que tú seas feliz y que te estires rico en tu cama y que puedas decir, es cierto, ya no está, pero estoy yo y yo valgo. Vive tu realidad. Enfrenta tu realidad. Y eso te va a hacer ver más hermosa que nunca. Te va a hacer sentir mejor que nunca. Y la sanidad emocional, física, va a venir sobre ti. Cuídate. Cuídate, por favor. No esperes sentirte amada por nadie. Ámate tú, que eso es lo más importante. Cuídate. Bye, bye. Chau. 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 Chau.